¿Qué diablos quieres para que te largues? Vengo a hablar contigo de los negocios que vamos a hacer juntos. Quiero que esté como la Lucía, muerta. ¿Cuánto dinero crees necesitar para que alguien te haga ese favor? ¿Qué? ¿Qué? Buenos días. Necesito hablar con ustedes. Los abraza con mucho respeto y con mucho amor su amiga, Carmen Salinas.